Me están pasando factura, los años hoy me di cuenta Mi pelo negro y es blanco, y en mi cara se refleja Me empiezo a sentir cansado, ya les pasé a los cincuenta A Diosito le agradezco, por todo lo que me ha dado Lo que más quiero en la vida, mis padres y mis hermanos A mis hijos y mi esposa, que saben cuanto los amo Nada es eterno en el mundo, todo lo acaban los años Lo que me ha dado la vida, ahora me lo está quitando Ni me debes, ni te debo Mira, ya estamos a mano Siempre hay más tiempo que vida, por eso hay que disfrutarla Si puedes, vive el momento No lo dejes pa' mañana Porque cuando menos piensas La vida se nos acaba Mis hijos son mi alegría Son mi orgullo y mi ilusión Si no he sido el mejor padre Les pido de corazón Si les fallé me perdonen Pero no era mi intención Nada es eterno en el mundo Todo lo acaban los años Lo que me ha dado la vida Ahora me lo está quitando Ni me debes, ni te debo Vida, ya estamos a mano